Estamos en contacto con el analista político Carlos Fara. Tenga usted buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿qué le parece a usted de esto que declaró en este canal español el presidente Fernández? Bueno, la verdad que es sorpresivo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que está bajo secreto de sumario, ¿no? Hubo novedades durante el día de hoy. Me parece que es uno de esos temas en donde, más allá de que la información sea cierta y que por supuesto es grave, el presidente debería tomar recaudos, ¿no? Debería tomar cautela respecto a lo que comunica precisamente porque, bueno, digamos, no hay nada más ni nada menos, digamos, que estaríamos frente a una situación en donde hubieran estado bajo amenaza de muerte directa, tanto el presidente como la vicepresidenta, y eso requiere una particular responsabilidad desde el punto de vista comunicacional. ¿Y la misa de ayer en Luján? No la escuché bien, discúchame. La misa de ayer en Luján, ¿cuál es su opinión? Sí. No, a ver, sí. Digo, lamentablemente, una celebración religiosa contaminada por la política, ¿no? En un, digamos, en estas situaciones en donde cada uno trata de llevar agua para su molino, digamos, primero, poco feliz en general, segundo, me parece, digamos, inadecuado desde el punto de vista, digamos, de la situación de tensión que vivió la Argentina en estos últimos diez días y que, por supuesto, digamos, no contribuye a un clima de diálogo tal cual, digamos, lo estuvo tratando de plantear el propio ministro del Interior. ¿Y la situación económica en estos días, después de las medidas que tomó el gobierno? Bueno, a ver, me parece que llevamos, por lo pronto, digamos, corriendo de la preocupación cotidiana el tema dólar, ¿no? Los dólares alternativos, el dólar blue, etcétera. Me parece que, digamos, estamos teniendo, en principio, digamos, en la actual impresión un balance positivo de la gira del ministro Massa en Estados Unidos, bien recibido, digamos, en los ámbitos. Por supuesto que del dicho, del hecho, hay un trecho, digamos, ahora habrá que ver acciones y resultados y particularmente, digamos, lo que más importaba, digamos, al cotidiano de la sociedad, lo que más le importa desde eso es el tema inflacionario, pero desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, a lo que los economistas más lo preocupaba desde que asumió Massa eran las reservas del Banco Central, da la impresión de que, por suerte, digamos, en estos últimos días, con el famoso dólar soja, eso se está recomponiendo, eso trae tranquilidad, reduce expectativas inflacionarias, por lógica, digamos, este control a cualquier devaluación inminente, y de ese punto de vista, digamos, el ministro lo que hace, digamos, es como compra crédito, ¿no? Un poco semana a semana, de manera de poder estabilizar el barco y a partir de eso empezar a trabajar sobre cosas más estructurales. Carlos, ¿cómo avizora los próximos meses en cuanto al clima social? Bueno, a ver, obviamente, digamos, que si el tema inflacionario escala, por mucha respuesta social que haya del Estado en los distintos niveles, claramente, digamos, daba toda la impresión de que se iba a complicar. Esto todavía, por supuesto, digamos, no es para cantar suerte ni nada por el estilo, me parece que esto recién empieza. Tengo la sensación de que en el mismo momento en el cual el ministro toma, el nuevo ministro toma, digamos, las vienes a lo económico, me parece que la situación social no es que mejora, obviamente, pero por lo menos quizá no desmejora, ¿no? Es decir, yo la impresión que tenemos a partir de distintos niveles de gobierno con los cuales vamos consultando es, es cierto, digamos, hay una demanda social, pero no se ha incrementado, por suerte, pese al tema inflacionario. ¿Elección en Córdoba? Bueno, a ver, primero esperable, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que Marco Juárez viene siendo gobernado por esta original, digamos, en su momento coalición de pro con el radicalismo, un poco más sorprendido, digamos, por el tamaño de la diferencia. Gran error de Schiaretti, digamos, de haber jugado un poco su proyección política nacional a ese resultado, teniendo en cuenta que, digamos, es un indicador político, pero por supuesto, digamos, no es una tendencia social, en una provincia que todos sabemos, digamos, que es quizá la más anti-kishnerista del país. Carlos Fara, le agradecemos su gentileza por hablar con nosotros, ha sido usted muy amable. No, por favor. Muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias. Igualmente.